¿Se vinieron contentos de Termas de Río Hondo con lo que fue la primera puesta en pista? Sí, contentos, muy contentos porque entendemos que estábamos cumpliendo los objetivos con creces, digamos, superando quizás las propias expectativas que naturalmente uno tiene, porque hay que respetar a los rivales, a su trayectoria, el auto es un auto que por primera vez se ponía en pista para competir, que solamente habíamos hecho algún rodaje para experimentar su confiabilidad, y, digamos, de alguna manera evaluar competitividad, pero sin parámetros definitivos. Era el momento, con rivales muy fuertes, porque vinieron los pilotos de la región, Mazacona, en el caso de Urrutia, y los dos argentinos, Irolami y Guerrieri, que están peleando el campeonato del mundo con su ingeniería para poner los autos a punto como lo usan ellos, entonces sabíamos que teníamos un desafío grande, tuvimos un desempeño muy bueno, los tiempos fueron al punto que, bueno, en la clasificación de los titulares que hicimos la pole con Barrio, que también en el último entrenamiento todos juntos fuimos los más rápidos, y en ese sentido muy conformes, después con alguna relativa frustración, porque tuvimos un problema, se aflojó un amortiguador, un tema muy simple, pero que paró el auto en los boxes un rato hasta que se pudo reposicionar y ajustar, entonces sabemos que podíamos haber obtenido un resultado más evidente para todos, pero que no lo logramos, y eso aún nos deja con un poquito de amargura, pero la verdad que lo que fuimos a buscar es justamente que nos aparezcan algunas cosas que puedan ser susceptibles de una mejora, y en este caso la manipulación del portamasa, haciendo algunos cambios en el auto, hizo que se aflojara la amortiguadora, un tema muy sencillo que ya tiene sus contramedidas tomadas, y que, bueno, nos va a permitir en el próximo fin de semana en Buenos Aires volver a aprobarnos contra todos los rivales. Gracias Darío, compartimos un fin de semana más de tantos de automovilismo. A ustedes, un gusto grande.